¿Cómo vais? Estoy cogiendo coleccionables. Pues yo acabo de salir del templo y pues sigo. Yo acabo de irme a un templo de la inicial esta de los piratas. ¿El arma? Yo no podía hablar con la tía. No me dejaba. Yo tenía que ir buscando pistas en lugares del mapa y hasta que llegaba el templo. Tienes que hablar con el tío este de hielo. Esto no le doy, no le hago daño. Sí, he hablado con él y luego pone la misión. No sé, qué bueno. Pero me salió la misión de hablar con la de... lo que te he dicho, el gremio ese. Ah, sí, de estar al gremio va a hablar con él. Y no me decía nada la tía. ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? Ha salido aquí por la hierba un bicho. El tío me ha puesto el pirata también. Al este. Al de hielo. Tampoco. Ahora iré. Vemos que estaba como haciendo otra misión o algo. Eh. Sale como un rábano por aquí del suelo, hijo puta. Míralo. ¿Has visto ya, Gustavo, no? ¿Qué haces? Si dejas pulsado la habilidad hace una cosa. Si la sueltas hace otra. Le da un golpe, ¿sabes? Un golpecillo hace otra habilidad. R2. Si le das una vez hace una cosa. Si lo dejas pulsado hace otra. Cada uno. Hasta las hierbas, tío. Puedes arrancar. La maga no vea lo que tarda en un tiro a la magia. Pero revienta todo. Vengo por aquí. Hostia. Oh. Es una de esas cosas consolidadas. Vamos a volver a la estatua de los 7. En la venta de los 7. En la venta de los 7. Y operar a los dios. Bueno. Debes venir conmigo. Tal vez te diré sobre el resto. Tal vez te diré sobre el resto más tarde. No. 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 Te puedo entregar algo a una estatua. Hasta las hierbas, eh. Puedes cortar con la espada. Y te salen cosillas también. Está jugando Grey también este juego. Si, a Grey con la novia, la mujer. Le gustan mucho estos juegos también. Vale. Ya tenemos parte. Shhh. Vamos a hacer una ofrenda. Y ver si los dios son divertidos. Démosle una ofrenda. Ah, vale. Voy desbloqueando mapas. Eh. Vale. No si. Quena. Ya está. Ha subido la estatua y no sé qué ha pasado. La misión de volar. La misión de volar. No tengo elementos para hacerlo. ¿El que es del árbol ese? Sí, hay un árbol y tiene cosas que vas poniendo cada elemento, pero... Es el que te he dicho ya. Ya lo he hecho, yo te da un cofre. Pero no sé si tengo para completarlo. No, tienes que tener a la maga. Ah, yo he ido a nivel 10. No tengas la maga, lo tienes. Sí, porque estás como en estrequía. La arquera es que hace falta sí o sí para algunos puzzles también. Para de lazo, tal. Esto puedo te poder desprender de alguien de rango. La maga, pero no tiene mucho rango tampoco. No, porque Dios... Hostia, ¿y estos materiales? Yo sí lo cojo. Hay como los espíritus volando aquí azules, no le puedes hacer nada. Sí, puedes cogerlos. ¿Cómo? Sí. Bueno, hay dos. Hay unos que tienes que seguirlos hasta un tótem o así y te dan un cofre. Y hay otros que los coges y tienes que ponerlos como ofrenda a la estatua esa. Y son importantes. Se te echan en el mapa con un icono blanco, creo. Bueno, los carabajos de la playa los puedes coger para hacer comidas. Puedes cogerlos todos. ¿Los peces? Aquí lo puedes coger todo, ¿verdad? No te doy sorpresa como a mí. Lo puedes coger todo. Estoy peleando y le pego una hostia a un barril. Se ha ido volando. Un pergamino. He encontrado un pergamino en un cofre. Un cangrejo. ¿Qué qué hace? Es cosa rara. O sea, que si lo abren no se queda. Vamos a ver. Este cofre es el que no puedo abrir. He leído un libro y no salió un vídeo. Ah, mira, y congelas el lago, el río, para poder cruzar con el hielo. Guau, chaval. Lo digo, tienes que llevar... No me puedes cambiar. Cuando no estás en pelea, puedes cambiar el que sea. Pero no sé. Es bueno ya llevar todos los elementos. Pero no, es que hay más de cuatro. Sí, hay ocho, creo. Sí, hay ocho. Hay psíquico, psíquico, electricidad, tierra. A lo mejor está el psíquico, ¿no? La de la lila. A lo mejor psíquico. Porque sale como... No sabe. El culillo de esos lilas. Cuando te pones tonto. Los dibujos. Todavía están estos liajos, los trofeos de Lavender. Yo lo he dejado. Está un super bug. Si están los trofeos bug, imagínate el juego. Hasta que no parchen y metan contenido en comerciano. Este va a jugar. Y ya repetí. ¿Ahora queda gente en este campamento? Ah, el de allí arriba, coño. Creo que se ha caído. Este ya está húmedo. Le tiro el viento. Este torbellino. Bueno, yo voy a dejarlo ya. Este torbellino. Cocinar. Ves, ¿para qué quiero cocinar yo ahora? Una salchicha puedo cocinar. Una salchipapa. ¿A qué quieras? 19 minutos. Mua. Ves cocinar una salchipapa, si quieres. Bueno, me tengo que ir. Hasta luego. Vale. Ya, hasta luego. Me he comido una salchipapa. Me he comido una salchipapa. ¡Qué cosa más saprosa! ¿Has visto lo de la salchipapa? ¿Tú se lo viste? Sí, la de la Leticia Sabater, ¿no? No, fue un gordo que salió ahí. La salchipapa. Esto solo puedo romperlo con algo. Es naranja. Ah, con la Noel, creo. Sí. Estoy haciendo la misión de la tía Estela Alquera. Tienes como unas cuantas misiones con ella. Bueno, los espíritus estos errantes, sí, como que los coges. Hay unos que los siguen. Y otras cosas así parecidas, pero que se cogen. Estos blancos se me ponen alrededor. Síguelos. Hay unos que se los pueden seguir. Ya los he cogido y se ha ido para el cielo. Eso es lo que tú das en las torres. Para que... Lo he unificado, pero no sé. No sé lo que ha estado hablando. Ahora mismo estoy volando, intentando volar. No le puedo hacer nada. ¿Y para dónde tengo que ir? Lo voy cogiendo, pero no sé. No entiendo muy bien lo que hay que hacer. A lo mejor es para planear. Es para planear para coger eso, creo. Míralo. Claro. Planeo. Y cojo esto. Anemo. ¡Anemóculus! Vale, ya lo tengo. Creo que ya... No tengo que coger nada. No tengo que coger nada. Hago un tironcillo, pero de vez en cuando. Curioso. Este sí, este le sigo. Me lleva un huevo o algo así, una estatua. Un cofre. ¿Cómo no tienes nada aquí que hacer de cosas? Ya va. Aquí había un animal, sí. ¿Me lo puedo cargar el jabalí? Sí, le he pegado una hostia. Me lo he cargado. Un jabalí, que he visto por ahí. Con suerte, vamos. Me meten un pepinazo. Uno de los naces a tiempo. Misiones secundarias por todos lados, también. Voy a coger. Vale. Y aquí escalo. Y me tira por el que está ahí. Anemoculus. Perdido. Esto me ha dicho que podía romperlo. Sí, puedo romper los arbolitos, los setos. Vale. Para coger esto. La anemoculus puedes cambiar aquí. Citas, fragmentos, recuerdos, prototipo. Dios. ¿Puedo ofrender? ¿Hacer ofrenda? Sí. 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 Aquí hay como una especie de hadas también. Joder, chaval, lo que hay aquí. En el arbolito este. Este le cogí. A ver, misiones. Va haciendo una que se me ha quitado. A ver, Rafa. Vale, o sea que estos son cositas que hay que ir activando. O sea, tengo el del fuego activado de momento. Y ya lo iré haciendo cuando tenga a los personajes. Un pato. Un pato. Muerto, pato. O sea, en chicha. ¿Habrá pociones en el juego? Sí, ¿no? Porque tantas plantas, será para pociones. Comidas. Creo que han cambiado las pociones por comida. A los... En vez de hacerte pocimas como el de Witcher, te haces comida. Como el Zelda. Es más o menos igual. O sea, que le voy a meter comida porque es muy japonés eso. Me voy a morir aquí. Y la poción muy occidental. Me voy a morir aquí, tío. Me he metido en el agua en un río que no voy a llegar. Si te cansas en el agua, muere, ¿no? Me parece. Te atabas, como en el Zelda. Que yo antes lo intenté la primera vez. Digo, será para bucear. El tiempo ese será de buceo, pero no, ¿no? No, no. Yo te digo yo que no. Te cansa y te atabas. El puto Zelda, el prestatocuado. Pues no encuentro... He llegado con un milímetro. Bueno, me daba un poquillo más de tiempo, pero llega justo. Aquí no tengo nada descubierto. Aparte del mapa. No encuentro más altares. Solo hay tres, ¿no? Fuego, morado y... Y te dan un cofre cuando lo activas. Luego, cuando venga. Porque ahora mismo estoy buscando de viento de esta tía y... Y el otro el naranja de la otra. Pero no están. Coño, hay un cofre. Me callo por un sitio y caigo encima un cofre. Qué bien. Que ni la había visto. Qué bien. Misión elemental. ¿Dónde está la visión elemental? Vale. Voy a ir un poco ya a la misión principal. Ya he hecho cosillas por aquí. Ah, ya sé por ahí la misión. El scan como el de The Witcher, tío. Le das el L1 y le das a la izquierda. La cruzeta. Sí, escanea. Las... Lo de The Witcher. Para saber... Las pistas. Yo estoy siguiendo unas pistas de un bicho. Ah, que tengo que ir a la colina. Voy en dirección contraria. Es que yo creo que no tengo ninguna misión activa. ¿Y ahora? La verdad que te sepa el menú es súper cómodo, tío. Le falta ese medio segundo que la Play 5 te da en la vídeo de hoy menús, tío. Para que vaya perfecto. Misión de mundo. Vale. Puedo coger trozos de hierro. Hostia. Guau, está tomando por culo. No, no, no. Bueno, sí. Aquí hay cosas flotando. Enemigos. Dejar a este... Joder, mato tres enemigos, random, y sale otro cofre. Jujuy, chau. Me caí, me caí, me tiene que haber cogido a este. Qué bueno, soy ya cambiando a magia. Yo me lío con eso. ¿Cuántos los tres entrenan un poquito? Hombre, es como combo, sí, cruceta, triángulo, cruceta, tal, triángulo, no sé qué. Bueno, triángulo o al R2, exactamente, que es lo que he hecho yo, no tenía lo último. O sea, eso al alrededor. No, no lo digo, que a lo mejor lo último también es igual. Cuando te has cargado y lo ve al icono que te lo dicen, cambia, pum, lo tiras, cambia, pum, lo tiras, el combo. El tema es que tú, cuando hay dos combos, ¿no? Fuego y viento, por ejemplo, hace torbellino, ¿no? O lo que sea, creo que era torbellino. De esos dos, hay una probabilidad de que se quede uno. Entonces ese uno lo puedes combinar con otro, ¿sabes? En vez de hacer un combo solo, puedes hacer varios. Tú, por ejemplo, tiras fuego y viento y se queda el fuego, pues puedes a lo mejor tirarle electricidad al fuego, ¿sabes? ¿Y luego nos darán un caballo o algo para movernos más rápido? ¿A Epona? ¿Nos darán a Epona? Hay muchos, hay muchísimos, es que dices, hay muchísimos, hay muchísimos teléfonos, de cada dos por tres. Ah, bueno. ¿Y vuelas? Es que no vale la pena que te pongan caballo. Aquí, vale, me está mostrando hasta los trozos de hierro. Vale, vale, vale. Que están por aquí. Muy easy. Y aquí arriba el largo. Vale, entonces, a ver, si quiero ir al castillo, lo mismo puedo tener. ¿Cuándo puto nos van a dejar los juegos poner nuestras caras en los personajes principales, tío? Lo hace con las fotos. Nos ponen como si fuéramos Iron Man y no son capaces de poner un juego porque no quieren. Yo creo que esta generación es el momento, ¿no? Oye, pero para teleportarte a otro sitio no puedes hacerlo desde el mapa, ¿no? Tiene que ser desde una... No, no, desde el mapa puedes. Pero tienes que haberlo encontrado. Es que yo, por ejemplo, abro el mapa y quiero ir a lo del principio o alguno que he pasado y no me sale marcar nada ni nada. Tienes que darle click tú. Ah, vale, das a la X y sale, joder. Vale, es que no ponía la opción. Voy a darle los minerales a este tío y a vender cosas. ¿Qué quieres? Oh, sí, estos son ok, supongo. Debería ser capaz de... Quiero forjar algo. Mineral de refinamiento. No entiendo esto. Ah, vale. Mineral de refinamiento con seis... No, con dos trozos de... De piedra. Vale, vale. De hierro. Forjando. Ah, bueno, son diez segundos. Tardé a poco. Así me revienta, ¿eh? Se ha empezado a tener esfuerzo. Y ahora que estoy aquí, voy a coger rango de aventura. Y siempre hay en el inventario, acuérdate que hay como unas cartas de doble experiencia y tal, de darle, de usarla antes de entrar en mazmorras. ¿Eso te la gasta directamente, no? Creo que no. Pone que tienes que darle a usar en el menú. ¿En qué apartado está? Pues en el inventario, ahora te lo digo. Mira, materia... Ingenio de héroes. Materia de experiencia de personaje. Otorga 20.000 de experiencia. Esta experiencia es extremadamente valiosa para un peregrino que viaja a través de... Estos te dan directamente... Los que tengo yo aquí me dan directamente la experiencia. ¿No te pones a usar? Sí, pero te lo directamente... O te lo dan de golpe. Ah, bueno, claro, porque no pone tiempo durante tanto tiempo. Es directamente a 20.000 puntos. Claro, esto te lo sube la experiencia de personaje. Eso por si, yo que sé, te dan un personaje que creas que la apoya y tú ya estás a nivel muerto, pues lo subes, ¿sabes? Puedo usar una verde normal. Subo a nivel 7. Nivel 8. A ver que los otros los tengo a nivel bajísimo. Hay que ir usándolos, ¿no? Para ir subiéndoles el nivel a la vez Ah, la tía es geo El tanque es geo Es tierra La noel esa, ¿no? El naranja La amarilla Sí, la naranja esa Vale Tierra ¿Vortales con el arma? Ah, que si rompes escudos A nivel 1 y todo eso También subes el arma, ¿eh? Vale En vez de romper las armas del nivel 1 Las dejas para subir el arma normal ¿Sabes? ¿Cómo subirla? Pues tú la puedes fortalecer en el menú ¿Con...? Es automático, lo pones tú Las armas de nivel 1 Te dan también la experiencia para subirla ¿Se la romper? ¿Se la romper?